... Con un concierto de la banda sinfónica de la ciudad y luego de más de un año de puesta en valor reinauguraron las plazas de las Barrancas de Belgrano que lucirán ahora sus más de 120 años de historia Esta obra fue larga, las plazas que son en Barranca cuestan mucho más hacer las obras pero bueno, hemos terminado justito para el comienzo del calor vamos a tener guardianes en la plaza también que van a estar velando porque la gente nos ayude a cuidarlo Parte del problema que tenía la plaza era que se había planificado su mantenimiento igual que una plaza plana y cuando es en Barranca requiere otro formato otro tipo de plantas Hacía muchísimos años que no se hacía nada había muchísimos ejemplares, muchísimos árboles con riesgo de caída, muy enfermos hubo que curarlos a todos hubo que reemplazar todo el piso que era prácticamente el original tenía más de 60 años se hizo a nuevo esta pérgola que es fantástica que tiene ya más de 100 años y que además lo lindo es que la estamos reinaugurando hoy formalmente con la misma banda sinfónica municipal Carlos Tais diseñó esta plaza que fue inaugurada originalmente en 1892 por el valor de las construcciones que se encontraron a su alrededor fue declarada área de protección histórica nosotros seguimos en Buenos Aires seguimos por la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!